Aunque de reciente creación, la verdad es que la asociación Sueño Compartido se está mostrando muy activa. Esta misma mediodía se han presentado las primeras jornadas de esclerosis múltiple que tendrán lugar este viernes. Unas jornadas que van a contar componentes de primer orden de la Facultad de Medicina de Córdoba, como Isaac Tunefiñana, vizarrector del AUCO, Roberto Valverde, neurólogo del Reina Sofía, o Claudia Carmona, neuropsicóloga de la Unidad de Demencia y Esclerosis Múltiple de Córdoba. Estamos aquí para la presentación de las primeras jornadas sobre la esclerosis múltiple. La organiza la asociación Sueño Compartido, es una asociación que con tan solo seis meses de vida está trabajando fuerte. Parte del sueño de una amiga afectada por ELA, con la intención de informar y ayudar a todos los afectados y enfermos por la esclerosis, ayudar, formar, informar. Esperamos que esta jornada sea la primera de muchas, porque el tema es muy interesante. Vamos a celebrar el día 26 de enero en el Salón de Usos Múltiples del Auditorio del Recidente Ferial, de la Caseta de la Juventud. La hora, como ya bien sabréis, es a las cinco de la tarde, y ahora lo principal es presentar a los ponentes y cómo he conseguido esto. Luego, pues voy a presentar a los ponentes que tenemos aquí. En primer lugar, abrirá la sesión el doctor Isaac Túnez Viñana, que es vicerector de la Universidad de Córdoba y catedrático de la Facultad de Córdoba. Este hombre es especialista en investigación y desarrollo de la esclerosis múltiple en Córdoba. En segundo lugar, estará el doctor Roberto Valverde Moyano, neurólogo en el Hospital Trenosofía de Córdoba y trabaja en la Universidad de Esquerosis Múltiple. Este doctor Roberto Valverde es el que está día a día con nuestros afectados que van cuando tienen que recibir tratamientos o consultas, es el que los trata continuamente a ellos. Y dicen que este hombre va a ser el presente y el futuro de la esclerosis a nivel nacional, andaluz y provincial. En tercer lugar, está la doctora Claudia Carmona Medialdea, es neuropsicóloga. Trabaja en investigación con unidades de demencia y esclerosis múltiple de Córdoba. Esta mujer se dedica a la investigación y es, yo creo, la principal artífice que tenemos ahora en Córdoba en investigación. Y luego, lo más importante, nuestros afectados, asistentes, facultativos y familiares. Habrá un turno de preguntas donde podremos consultar algún tema que tengamos alguna duda con nuestros tres ponentes. Que sepáis que estamos en el Valle de los Podroches más de 30 afectados ya, afectados que están dentro de nuestra asociación, que hay muchos más que no están dentro de la asociación porque por cosas personales no quieren estar todavía dentro, no se quieren dar a conocer. Que es una enfermedad que es muy degenerativa, que afecta al sistema nervioso y que poquito a poquito los nervios van afectando a nuestros músculos y produce lo que estamos teniendo hasta ahora mismo. A mí, lógicamente, es una gran satisfacción y un orgullo, Miguel, poder estar aquí con vosotros en esta presentación de las primeras jornadas para dar respaldo, aún más si cabe, una vez más a la asociación Sueño Compartido, porque no es solamente estas primeras jornadas, sino la gran labor que venís haciendo en los últimos meses desde vuestra Constitución, desde vuestro inicio. Es fundamental que el ayuntamiento y las instituciones públicas apoyen y respalden a cualquier tipo de asociación o colectivo, pero fundamentalmente lo tiene que hacer y es nuestro compromiso firme de seguir haciéndolo a colectivos y asociaciones como esta, como esta que vemos aquí también a personas que están afectadas, a familiares y que indudablemente siempre tenemos que seguir potenciando y tenemos que seguir luchando para buscar las mejores soluciones para ellos y sus familiares. Sin duda, estas primeras jornadas estoy convencido de que van a ser un éxito porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en que las tres personas de gran prestigio y reconocimiento por su experiencia y también por sus conocimientos puedan estar con nosotros. Como dice el cartel, como dice el Sueño Compartido, no hay nada más bonito que dar un abrazo cálido, un abrazo profundo y no hay nada más bonito que compartir sueños. Que sea todo un éxito la primera jornada, que acuda la gente y que allí nos vemos el próximo viernes a partir de las cinco.